Os voy a contar cómo trabajo yo los rincones de juego trabajo, porque muchas veces, volvemos a ver siempre, cómo hay que hacer la ficha, cómo vamos con prisa, hacemos la ficha y que la termine, que se vaya a jugar a los rincones. Muchas veces, pues es eso, no, es que tengo que hacer la ficha, tengo que hacer esto, ya, si me sube el tiempo, que vayan y jueguen. Y los rincones, para mí, no es eso, los rincones dan una autonomía espectacular a los niños, dan posibilidades de que esa curiosidad innata que tienen la trabajen, pero ¿cómo tenemos que preparar los rincones para que todo eso suceda? Pues desde el diseño del espacio, vamos a ver luego cómo, porque cada aula es diferente, que es lo que os digo, yo no voy a dar un plano y decir, a ver, ponerlo así, tú vas a decir, ya, pero es que mi clase no es cuadrada, tampoco es rectangular, tampoco coincide con esa forma, o sea, cada clase es diferente. Lo que vamos a ver aquí es cómo podemos diseñar esos ambientes para que cada uno, en su espacio, con su plano, empiece a hidratar su cerebro y a decir, a ver, ahora yo, ¿qué hago? Ya hemos visto que para hacerlos tenemos que conocer a los alumnos, es decir, nuestros rincones cada año van a ser diferentes, incluso durante el curso es bueno cambiarlos, cambiarlos con ellos o a veces sorprenderles. Llegó un año que en Navidad, cuando se fueron de vacaciones, decidí cambiarlo todo y el material nuevo que iba a los rincones pues lo puse en una caja de regalo y guau, nos lo han traído los reyes y todo es chulísimo. Cuando fui a cambiar los rincones me dijeron, shh, esto lo han colocado los reyes, ¿eh? Esto no se puede mover, entonces hay que tener cuidado con lo que se hace y lo que se dice, porque si es bueno que si no funciona, si veis que lo habéis diseñado de una forma y no funciona, que lo cambiéis, pero os recomiendo que no digáis que lo hacen los reyes, porque son magos y son eminencias, son más que nosotros, aunque seamos los mejores. Entonces, si conocemos a nuestros alumnos con antelación, si esa primera distribución del aula, no, a lo mejor es bueno que la hagamos con ellos, pero nosotros somos más mayores y tenemos más cabeza que ellos, si podemos ir orientando y trabajando con ellos. Los espacios tienen que ser alegres, dinámicos, divertidos y otra vez colivalentes. Cuando los rincones de juego trabajo, muchas veces se ponen materiales y se queda ahí todo el año, pues llega un momento que ya los niños no quieren más, ya saben lo que hay, les aburren, no les llama la atención. Yo recomiendo que los materiales se vayan cambiando según los proyectos, según el cuento que trabajéis, cada uno trabajará de una forma diferente. Ahora vamos a crear material, a diseñar material, porque no nos da tiempo a crearlo y a dar ideas para crear material para poder cambiar los rincones durante todo el año. Vale, si tenemos que cuidar, que nosotros sabemos, pues lo que es el sonido, la luz, el color, la climatización y la ventilación. Es decir, si necesitamos un ambiente tranquilo porque es el rincón de lectura, pues no lo vamos a poner en la puerta que da el cuarto de baño que están entrando y saliendo todo el rato. Entonces, si necesitamos conocer nuestra ola, todas esas cosas, en la ventana, por dónde da la luz, cuándo entra el sol, cuándo molesta, cuándo no molesta, todas esas cosas, antes de diseñar porque tú te mueves, te quedas sin riñones, moviendo muebles todo el día y luego les da el sol justo en el rincón de escritura y dices, ellos no pueden escribir los pobres. Vale, entonces, lo que tenemos que crear son ambientes, lo siento, se ha desconfigurado todo, que emocionen y que motiven, ponen motiven. Eso es un fallo grandísimo para mí, eso no hace falta que María me regañe, hoy me voy a ir, porque me dejaba el ordenador en el hotel y he dicho, no, no hace falta, lo tengo en el pen y no he caído, que utilizo fuentes que no tienen todos los ordenadores. Y esto no lo pasa. Pero bueno, no pasa nada. Yo cuando les hablaba a los padres de los rincones que, ah, es que se pasa en el día jugando, digo, no se pasa en el día jugando y os voy a demostrar que hacemos el mismo trabajo que cualquier investigador. Realmente en un rincón, si trabajamos bien, trabajamos lo mismo. Aquí os he hecho la comparación. Investigador, niño, niña. Le gusta investigar. Al niño le gusta descubrir por naturaleza, curiosear, ver, averiguar. El investigador decide el tema de investigación. Y el niño, si trabajamos bien los rincones, en la asamblea es el que tiene que decidir a qué rincón va a ir. Sabe qué tiene que pasar por todos los rincones. Es decir, le estamos enseñando a que organice su tiempo y sepa que, aunque le guste mucho el rincón de plástica, tiene que pasar sí o sí por el de escritura. Hay infinidad de rincones. Cada uno le puede llamar como quiera. Puede ser de lectura, de lectoescritura, de lingüística, de lo que queráis. El investigador investiga y el niño en los rincones explora. ¿Cuándo explora? Cuando los materiales van cambiando. Es decir, si todo el año en el rincón de matemáticas están las regletas, los dominos, los números de goma eva, al final llega un momento que ya no. Pero si los vamos cambiando, siempre hay algo para ir a ese rincón a ver qué hay, que sea nuevo, que me va a ayudar a hacer el trabajo que tengo que realizar. El investigador desarrolla su investigación, su tesis y el niño va descubriendo en cada momento como el investigador. Y por aquí sí, por aquí no. Y el niño en un rincón igual. Finalmente la escribe, se escriben las tesis, los artículos y los niños que hacen la dibujan, hacen la ficha y al final se divulga y el niño en la asamblea nos puede explicar a todos. Es decir, es un trabajo de investigación. Ojalá que si desde pequeñitos que en infantil logran hacerlo, en primaria y secundaria siguiesen así en vez del libro de texto, ponerles al alcance el material que necesitan para ir investigando. Esta es una propuesta para trabajar por rincones, también hay unas normas como en clase, como aquí. Es decir, en un rincón no pueden ir los 25, sino cada uno sabrá cuántos, cada uno en su diseño sabe cuántos niños le caben en cada rincón. Y si se puede hacer, por ejemplo, a través de pinzas, cada uno, pues yo voy a ir al rincón de lectura. Y cuando ya hay 5 pinzas, ya nadie más puede ir al rincón de lectura hasta que uno del rincón de lectura haya terminado su trabajo y se vaya a otro rincón. Bueno. Vale, estas son ideas, pero hay muchas más. ¿Cuántos de aquí sabéis cantar? ¿Sabéis cantar? ¿Sabéis cantar? ¿Sabéis cantar? ¿Sabéis cantar? Todavía, ¿eh? ¿Nadie ha ido a un concierto y lo ha dado todo? ¿Y ha cantado? ¡Ah! ¿Nadie se mete abajo de la pucha un día que está feliz y se pone a cantar? ¿Sabéis cantar? ¡Sí! Todo es de pie. Y... Escuchad que los altavoces no se oyen mucho, ¿vale? Quiero oír a todo el mundo, ¿eh? Que sabéis cantar. Podéis bailar, que también sabéis, ¿eh? ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Chicos, hay que quitarse los miedos. ¿Quiénes somos? ¿Somos? No lo oigo. ¿Somos? No lo oigo. Así me gusta. Pues seguimos.